Joe Biden se ha puesto la soga al cuello. Su muerte política está cerca. El hallazgo de unos documentos podría ser el fin del actual presidente de los Estados Unidos. Un país que está en una crisis nunca antes vista y con un futuro incierto y preocupante. Un país cuyo presidente es señalado por una red de corrupción terrible. Un hombre al que ahora relacionan como colaborador del régimen comunista en China. ¿De verdad estamos ante la muerte política de Joe Biden? ¿Es Joe Biden un espía chino? ¿Su interés en Ucrania es solo para encubrir a su hijo problemático, Hunter Biden? Pero, lo más importante de todo, ¿qué esconden los documentos secretos de Joe Biden? ¿Joe Biden es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos? Continúa viendo este video para así conocer la oscura verdad detrás del actual presidente de los Estados Unidos y cómo es su cooperación con el gobierno de China. Los políticos suelen acosar a los ciudadanos de hacer lo mismo que ellos hacen. Si hay una regla que puedes tener en cuenta, es que los que tienen el poder siempre te culparán por sus propios pecados. Joe Biden dijo recientemente que Donald Trump es un delincuente porque poseía documentos secretos sin autorización. Pero resulta que Joe Biden también tenía documentos secretos sin autorización. Pero no te preocupes, Joe Biden es una buena persona, así que no pasa nada cuando él comete el mismo delito del que pretende culpar a Trump. A diferencia de ti y de Donald Trump, Joe Biden es una persona especial, intocable, que está por encima de la ley. Los detalles detrás del último escándalo que involucra a Joe Biden son muy interesantes. Antes de las elecciones, los abogados de Joe Biden estaban desesperados, buscando algo que no debía salir a la luz pública, algo que estaba guardado en un armario secreto. Los abogados encontraron unos documentos gubernamentales muy importantes. Algo bastante alarmante y que hace que todos se pregunten, ¿qué había en esos documentos que era tan importante? Los abogados de Biden se apresuraron en buscar estos documentos, y suponemos que fue porque sabían que los republicanos iban a recuperar la cámara y volverían a tener poder de llamarlos a cuentas y enjuiciarlos. Estos abogados fueron los encargados de hacer una operación de limpieza para adelantarse a un escándalo que sabían que se aproximaba. Ocultaron lo que encontraron hasta después de las elecciones de mitad de mandato, para que no influyera en la opinión de los votantes. Pues la información que Biden estaba escondiendo es un terrible secreto que involucra al centro Penn-Biden y una peligrosa relación de Joe Biden con el gobierno de China. Ahora hay una pregunta sobre el centro Penn-Biden en la Universidad de Pennsylvania. ¿Qué es exactamente? Por si no lo sabías, Joe Biden creó una universidad llamada Penn-Biden que se dedica a estudiar, analizar y comentar del lugar que Estados Unidos toma en el mundo, y cómo Estados Unidos puede mejorar al mundo. Esta universidad invita a muchos extranjeros a tomar parte en la discusión, algo que lo hace muy sospechoso. La idea del centro académico Biden genera muchas dudas. ¿Por qué hicieron ese centro en un principio? Joe Biden es un inepto, todos lo saben, y siempre lo ha sido, incluso antes de tener demencia. Durante años en Washington, Biden fue famoso como el miembro más tonto del Senado y la gente hacía bromas sobre él. Entonces, ¿por qué le ponen su nombre a un centro en una de las escuelas más importantes del país, y le pagan un millón de dólares al año por no hacer nada? Pronto hablaremos más de eso. Pero primero, hablemos de los documentos clasificados. La gente siempre está hablando de lo importantes que son y cómo tenemos que mantenerlos en secreto. El gobierno no debe ocultar al público lo que hace, a menos que haya una muy buena razón. No está bien pasar 60 años ocultando el hecho de que la Agencia Central de Inteligencia estuvo implicada en el asesinato del presidente Kennedy. Ocultar la implicación en el asesinato, es un comportamiento criminal, que es posible gracias a nuestro sistema, que no protege a nuestro país, sino que protege a la clase política. Pero nuestros enemigos dicen que si clasificamos estos documentos, nuestros secretos serán revelados. El gobierno chino ha pirateado todas las agencias de Washington y todo el mundo lo sabe, pero a nadie parece importarle. A la administración de Joe Biden tampoco le importa. Incluso han suspendido un programa que capturaba a espías chinos. Esto significa que los chinos lo saben todo sobre nosotros, pero a nosotros no se nos deja saber nada sobre ellos. El presidente Biden confía más en Pekín que en el pueblo estadounidense. Nuestro trabajo es oponernos a esta actitud. Los periodistas son personas a las que se paga para que averigüen lo que hace el gobierno y nos lo cuenten para que sepamos qué es lo que trama nuestro gobierno y nuestros enemigos. De estos periodistas honestos, quedan muy pocos. Julian Assange, el responsable de la página Wikileaks, está en prisión por intentar revelarnos la verdad, mientras que Edward Snowden, ex empleado de la agencia central de inteligencia ahora está exiliado en Rusia, también por tratar de declararnos la verdad. Mientras tanto, noticieros como el de CNN y MSNBC manipulan libremente la información. Por ejemplo, estos canales dicen que los republicanos en el Congreso tratan de crear el terror público al criticar a nuestras agencias de inteligencia. Estas cadenas de noticias dicen que los republicanos buscan destrozar la integridad del gobierno federal y decirle a América que su gobierno los está espiando y que es tu verdadero enemigo. Según CNN y MSNBC, eso es lo que planean los republicanos, destruir el gobierno con teorías de conspiración. Es decir, las agencias de noticias están siendo controladas por el gobierno de Joe Biden y pretenden callar a los que buscan revelar la verdad. Algunas personas dicen que no está bien que el gobierno espíe a la gente. Pero el gobierno, en efecto, espía a la gente. Lo sabemos con certeza. Si quieres saber lo que hace tu gobierno, estás siendo desleal y automáticamente te convierten en un conspirador. Esto es lo que dicen los políticos demócratas mientras los republicanos tratan de conseguir la verdad sobre lo que en verdad está pasando. Este verano, el historiador de la NBC, Mako Beschloss, sugirió que Donald Trump debería ser asesinado por guardar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. El director de la CIA, Mako Heren, estuvo de acuerdo. Fox News intentó contactar a Mako para preguntarle qué castigo cree que merece Joe Biden por guardar documentos clasificados en su despacho. Es decir, el mismo delito por el que Beschloss dijo que Trump debía tener pena de muerte. Pero el historiador de la NBC no quiso hablarle a ningún medio que no fuese CNN o NBC. No solo el historiador de la NBC condenó a muerte a Trump por estos delitos. Lo dijeron todos los portavoces de las grandes cadenas de noticias demócratas. Todos habían dicho que la amenaza potencial a la información de seguridad nacional es muy seria. También dijeron que si Trump tenía documentos clasificados, eso significa que podrían ser perjudiciales para la seguridad de Estados Unidos. Porque el país tenía a un presidente que no se toma en serio la seguridad nacional y que se trataba de una crisis de seguridad para la nación. Lo más gracioso es que Kyle Bernstein, el antiguo investigador del Washington Post, que participó en una operación del FBI para echar a Trump de la presidencia, pretende darle lecciones a los estadounidenses sobre cómo mantener un secreto. Siendo Bernstein un experto en revelar secretos del Estado al público. Hace unos días supimos que Joe Biden, cuando era vicepresidente, guardaba documentos clasificados en su despacho privado al mismo tiempo que enviaba al Departamento de Justicia en búsqueda de Donald Trump. El abogado de la CNN, Brian Greer, dijo que este tipo de cosas, es decir, guardar documentos secretos del Estado en residencias privadas, suceden todo el tiempo y se han convertido en un tema político con los tres últimos candidatos presidenciales. Al abogado le preocupa que tratemos este tema con demasiada seriedad y lo convirtamos en una investigación criminal, cuando deberíamos centrarnos en que las personas implicadas hagan lo correcto y lo denuncien al momento de ocurrir, en lugar de intentar encubrirlo como hizo Trump. Desde hace 25 años, las personas que trabajan en los noticieros por cable, pueden afirmar que no siempre había un empleado del FBI que te dijera la verdad. Las organizaciones de noticias solían asumir que si alguien era pagado por mentir para el gobierno, probablemente no era de fiar en televisión y probablemente no estaba diciendo la verdad a los televidentes. Pero ahora, parece que es normal darle credibilidad a un mensajero pagado por el gobierno. El abogado de la CIA, Brian Greer, nos decía hace unos meses que Donald Trump puso en peligro la seguridad nacional cuando reveló información clasificada sobre un próximo ataque terrorista. Greer dijo entonces que las agencias de inteligencia no tienen más remedio que asumir un compromiso y tomar medidas proactivas para proteger las fuentes y la capacidad de recolección. Pero ahora Greer nos dice que este mismo delito, ahora cometido por Joe Biden, no merece tanta importancia y que cosas así suceden todo el tiempo. El resto de los medios de comunicación han sido descarados, pero parece que este caso es muy diferente al de Mar a Lago. ¿Cómo saben las fuentes de noticias que habían 10 documentos? Solo toman la palabra de los abogados de Biden. Eso no es recopilación de noticias, es redacción de comunicados de prensa para los demócratas. Verás artículos idénticos en Forbes, Business Insider y The Health repitiendo los mismos puntos de discusión. Lo que los medios dicen es que Joe Biden guardaba información clasificada sobre un montón de países, incluida Ucrania, desde su época como vicepresidente. ¿Por qué siempre se centra la atención en Ucrania? ¿Por qué hay una obsesión con Ucrania que se remonta a muchos años atrás, incluso antes de la invasión rusa? En este caso, tres días antes de que Joe Biden dejara su cargo de vicepresidente en enero de 2017, el gobierno ucraniano estaba confundido y pidiendo explicaciones acerca de la atención que se le estaba dando a su país. A mediados del 2017, el Fórum de Ucrania, el medio oficial del gobierno ucraniano, presentó un informe detallando que al final de su mandato como vicepresidente, Joe Biden iría a Kiev en Ucrania. Este informe causó confusión entre los ucranianos. Se preguntaban por qué el presidente de Estados Unidos dedicaba su tiempo a Ucrania. Una explicación es que mientras Joe Biden visitaba Ucrania como último acto oficial, su hijo, el drogadicto Hunter Biden, formaba parte del Consejo de Burisma, una empresa de gas natural de Ucrania. Este cargo le generaba decenas de miles de dólares a Hunter Biden todos los meses. ¿Crees que el trabajo de Hunter Biden en Ucrania tuvo algo que ver con el viaje de Joe Biden a ese país en 2017? Algunas personas en Washington evitan atender este escándalo entre los demócratas y Ucrania, porque piensan que es más importante hablar de los supuestos crímenes de Trump. Sin embargo, Joe Biden en una entrevista en septiembre, trató de explicar por qué apoyó la redada del Departamento de Justicia en Mar-a-Lago, y aquí está una pista, porque Joe Biden dijo que era totalmente irresponsable para los funcionarios del gobierno conservar los documentos clasificados después de dejar su cargo. El entrevistador le preguntó a Joe Biden que qué había pensado cuando vio la fotografía de los documentos de alto secreto tirados en el suelo de Mar-a-Lago. Joe Biden respondió haber estado sorprendido de que algo así ocurriera. Dijo que no podía creer que alguien pudiera ser tan irresponsable. Se preguntaba qué información habría allí que pudiera revelar los secretos del gobierno. Dijo que eso sería muy malo. Los políticos puede parecer que son hipócritas, pero no lo son. Solamente están demostrando ser un sistema corrupto, el cual les deja hacer lo que quieran porque están sujetos a la ley. Eso se llama tiranía. Pero volviendo al tema del centro Penn Biden, ¿qué es este lugar? En un correo electrónico en 2016, un socio de Hunter Biden explicó que el centro Penn Biden es muy similar a la iniciativa Global Quentin, de la fundación de Bell Quentin, pero que la única diferencia es que el centro Penn Biden no recauda dinero. Sin embargo, esto que dijeron sobre el centro Biden en 2016 es una gran mentira. ¿Es posible que este centro funcione sin tener que recaudar dinero? El Washington Free Beacon, un sitio web estadounidense de periodismo político conservador, informó que la Universidad de Pensilvania estaba recaudando mucho dinero y que los gobiernos extranjeros les estaban dando aún más dinero después de la apertura del centro Biden. ¿Ves la conexión? Citando el artículo, se reporta que las contribuciones extranjeras a la Universidad de Pensilvania se triplicaron desde la apertura, pasando de 31 millones de dólares a 100 millones en 2019. ¿De dónde procedía el dinero? El mayor contribuyente extranjero fue China. Para confirmar esto, vaya a la página web del Penn Biden Century y se hará una idea de lo que se compró con ese dinero. En la página del Centro Biden hay una sección dedicada a denunciar las amenazas al orden internacional liberal, en la que se menciona a Rusia y a Vladimir Putin como grandes amenazas al orden del mundo libre, pero no se menciona a China, un país que está cometiendo genocidio. Empezamos a sospechar y decidimos examinar más de cerca los vínculos de la Universidad de Pensilvania con China. Miramos los mensajes de texto del portátil de Hunter Biden y encontramos mensajes de texto entre un profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Pensilvania y Naomi Biden, quien es la hija de Hunter Biden. En uno de los mensajes del profesor, este invita a Naomi Biden a participar en una conferencia en China a finales de marzo. El profesor explica que le han pedido que busque a un líder joven y que la Universidad de Pensilvania estaba interesada en Naomi Biden debido a su importante apellido. Además, el mensaje añade que Naomi Biden se hospedaría en alojamientos controlados por el gobierno chino y que todos los gastos de su viaje y estadía serían cubiertos por el régimen comunista de China. La Universidad de Pensilvania, una de las escuelas más prestigiosas de los Estados Unidos, envió una invitación en nombre del Partido Comunista Chino a la nieta de Joe Biden. La gente en la televisión parece preocupada por la seguridad nacional y como Donald Trump es una amenaza para los estadounidenses, pero no hacen ninguna pregunta sobre los crímenes que ha cometido Joe Biden y su preocupante relación con China. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.